Se va a acabar y que la vida... Entramos al último bloque de M20 y como te habíamos adelantado, está con nosotros el arquitecto Jorge Rivera y en este caso acompañado. Muy buenas noches chicos, ¿cómo están? Un gusto, la verdad, poder estar todos juntos contigo. Me gustaría que vos me presentes a cada uno, por favor. Bueno, mirá, nosotros con este tema que nos preocupa de la accesibilidad universal en la ciudad, tenemos a dos destacados deportistas, el arquitecto Carlos Rubén Bijoqui, que él viene de ganar la medalla de plata y viene de competir internacionalmente en Remo. Y después viene de ganar Gabriel Falliá en las competencias nacionales en Rosario. Así que hablamos con Carlos. Ay, me encantaría. Coméntame, presentamelo. Ah, claro, no me lo vas a dejar afuera. Yo lo dejo, digamos, porque como él es miembro de la casa y es del Colegio Arquitecto, y es el autor, el profesor José Falliá, que es el autor del libro, el cual nosotros estamos llevando por todos lados para asesinos. En un minutito vamos con los libros, pero a mí me gustaría saber en principio todas las experiencias que están viviendo. ¿Cómo te sentís con el tema de haber ganado en Italia, en Francia? ¿Cómo estás? Bien, o sea, es increíble. A ver, a ver, a ver qué me mostrás. ¿Tenés medalla? Tengo la medalla. ¿La puedo tener, por favor? Sí, tengo la medalla. No, una sorpresa. Qué lindo, ¿no? Una sorpresa. Realmente yo no me imaginaba. Espectáculo. No, no, chicos, yo voy a mostrar. Disculpe, vos continuabas hablando, Carlos, ¿eh? No, sí, digo que no me imaginaba que con pocas condiciones que estamos teniendo para entrenar, para las embarcaciones, que no tenemos las embarcaciones oficiales y demás, realmente meterme ahí dentro de los 12 mejores del mundo. Yo quedé 11 en el mundial. Ajá. Y en Francia, en Agui Belete. Italia, segundo, medalla de plata. Y realmente no entiendo. O sea, hay algo que no me cierra, pero bueno. ¿Qué es la parte que no te cierra? ¿No te crees todavía? No, no. Pero con la capacitación que tenés y la capacidad, ¿todavía no crees que estás en el undécimo lugar de remo? Sí, de alguna manera es algo que viene como... Uno se pone a entrenar, uno hace lo que realmente los entrenadores le exigen. Y realmente una sorpresa, no me imaginaba, yo me imaginaba que iba representando al país, nada más. Y por ejemplo, a ver, ¿me contás qué tipo de entrenamiento tenés antes de haberte presentado? Porque claramente venís haciendo diferentes ejercicios y dijiste, bueno, vamos de a poco, me voy presentando. Está bien, uno llega hasta donde puede, pero también supongo que le has puesto mucho entusiasmo para estar en este lugar, porque es mundial. Te voy a devolver para no quedármela, ¿eh? Sí, bueno, yo soy, en realidad, mi deporte de base es la natación, yo soy nadador, soy guardavidas de Vicente López. Estamos viendo ahí alguna de las imágenes, mientras vos estás hablando, Carlos, para que la gente también vea el deporte ese. Sí, como decía, soy, en realidad, mi deporte de base es la natación, me metí en remo por accidente, para probar, para cambiar un poco de tanto que estaba nadando, que me decían que cambié un poquito, me metí por accidente, entré en el 2012 a las Olimpiadas de Londres, las Olimpiadas de Londres quedó 12, ahora un poco menos, y sin nada, o sea, estando igual que cuando empecé en el 2012, que no teníamos embarcaciones. Seguimos sin tener embarcaciones, estamos esperando que... Vamos a ir en minutos, exactamente, a eso, vamos a ir en minutos con lo que tenga que ver con el acceso universal, que también está aquí Jorge Rivera, para dar diferentes reflexiones, también con el maestro. Esta es una de las experiencias, y me gustaría también conocer a Gabriel, que lo tengo aquí a mi lado, y me gustaría saber, Gabriel, cómo es tu experiencia. Bueno, mi experiencia fue el logro de seis meses de entrenamiento duro y parejo, en el último, tanto para 100 y para 200. ¿100 y 200? ¿Duro y parejo le diste? Sí, 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 sí. Y las medallas, sí. Sí, 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 lo estoy viendo, pasa que no lo quiero dar, porque yo tiro neum y las quedo, viste, o sea. Gabriel, contame, ¿cómo es entrenar duro y parejo? ¿En qué condiciones? ¿Qué haces? ¿Qué es la parte más que te gusta? Bueno, yo digamos que los entrenamientos que me dice mi técnico, los hago yo en forma independiente, digamos. Él me dice, hace esta rutina y la hago al pie y la letra, eso es. Ah, sos buen alumno, entonces. Claro, sí, sí. Entonces, claramente. Buen discípulo. Claramente, entonces tiene esas medallas por el esfuerzo y la perseverancia, ¿es así? Exactamente, sí. Y vas a, contale, ¿dónde vas a competir ahora en Uruguay? Bueno, ahora el 12-13 de noviembre tengo un torneo en Uruguay. ¿Y te gusta ir? ¿La pasás bien? ¿O te sentís muy nervioso y presionado? No, 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 para nada. La pasas bien y hablo con todo el mundo. Espérame un segundito que ya vamos a seguir hablando entonces, porque vos y yo tiramos la lengua y nos vamos a soltar, Gaby, ¿eh? Bueno. Me gustaría saber en este momento, chicos, buenas noches. Acá nosotros desde el Colegio de Arquitectos, con el profesor que es especialista, arquitecto José Fallá, estamos llevando el libro que él es autor y lo regalamos. Hace poco la Municipalidad nos entregó 150 ejemplares, pero me gustaría, él viene de ayer, estar en La Plata también en un evento. Así que, por favor, nuestro profesor especialista. En principio, agradecer al municipio, al Consejo Deliberante de San Isidro, que aprobó la impresión de 200 ejemplares. Es un libro que no fue escrito para venderlo, sino para compartirlo con la comunidad. El libro se llama Discapacidad, Arquitectura y Sociedad, porque desde el Colegio de Arquitectos, que en realidad el Distrito 4, en ese sentido hizo punta, porque ahora se escucha más hablar sobre Acceder Universal, se escucha más hablar de la Convención Internacional. Vamos a contarle a la gente del otro lado qué es Acceso Universal. El Acceso Universal es, a partir de la aplicación del diseño universal, que las propuestas de accesibilidad sean para todas las personas. Un ejemplo muy simple. Hoy lo que tenemos es, por ejemplo, la senda peatonal de un determinado ancho, y en algún punto, a veces fuera de la senda peatonal, se hace una rampa muy chiquita. Bueno, esto es estigmatizante, porque nos está diciendo que algunos van por acá y otros van por allá. ¿No es cierto? Entonces la propuesta es que si hay una rampa, que sea continuidad a la senda peatonal y que sea utilizado por todas las personas. Eso es un poco, bueno, ahí tenemos la imagen de la rampa que proponemos, y esto es lo que estamos diciendo. Es decir, esto ha aplicado no solo a rampas, sino a veredas, donde también hemos presentado desde hace tres años, en nueve municipios del Gran Buenos Aires, que son los que conforman el Distrito 4 y la Ciudad de Buenos Aires, un proyecto concreto. Es decir, el libro no es una teorización en abstracto. Yo, por ejemplo, que no entiendo mucho de arquitectura, lo leo. ¿Y entiende lo que usted me dice, José? Vas a entender, primero, el concepto de la discapacidad, después la visión del significado de la universalidad, y finalmente, una propuesta concreta. De alguna manera, lo que pretendimos volcar en el libro no es solo el que comprendan, ¿no es cierto? Porque la comprensión, digamos, uno naturalmente ve con facilidad y comprende las dificultades, pero generalmente la mayoría se queda con la comprensión, y nosotros lo que hicimos fue una propuesta concreta, y nos remitimos a los representantes del pueblo, Consejo Liberante, con un proyecto de ordenanza que ya en algunos municipios tuvo aprobación y en otros estamos luchando. Vuelvo un segundito con usted, pero ya que estamos con el tema de las rampas, me gustaría saber la opinión de Carlos. ¿Cómo te sentís en la ciudad, Carlos? Cada vez, en vez de ir evolucionando, nosotros van poniéndonos cada vez más obstáculos. ¿Qué es lo que sentís vos en el día a día cuando vas, por ejemplo, a hacer las compras o cuando salís a entrenar? Sí, o sea, todo no es... Si bien no hay rampas en todas las manzanas, calles y demás, sino que a esto se le suma que ahora nos han adicionado en las calles unos a modo de... Sí, son unos plásticos amarillos. Ah, sí, los de los lomas. Los tacos a modo de... La loma dentro de todo... Sí, se entiende, sí. ...pasada. Pero esto es imposible pasar. O sea, te podés caer. Incluso mismo, no solamente nosotros nos caemos, sino que las motocicletas se pegan cada palo, ¿sabés? Porque agarran esos tacos y es imposible. Entonces, esto sumado a que también ahora han adicionado unas especies de círculos... ¿Jorgito? Como unas bolas, son bolardos. Como una especie de señalizaciones. Sí. Que no sé para qué. Entonces, en el medio de la esquina, en la calle, ¿no? Eso es entre cuando... Esto es como... Si antes eran los tacos en reemplazo de la loma de burro, esto es en reemplazo de la hacienda peatonal. Sí, se entiende. Como para marcar que tenés que cruzar por ahí. Pero, es inaccesible para nosotros eso. Inaccesible. ¿Y mucho más? Porque la silla tiene que ir esquivando eso y si vas esquivando eso, te caes. Y también tenés que tener algún tipo de rueda especial, si es que querés esquivar en tal caso. Porque en realidad no todas las sillas pueden hacer las mismas maniobras, ¿puede ser? No, claro. Exacto. Sí, sí, tenés que tener una silla compacta. Según tu criterio, para ir cerrando un poquitito, Jorge, que estamos cortos de tiempo, sé que nos extendemos con la charla, pero según tu criterio, ¿cuál es la obra que más rápido hace falta? Lo más urgente que hay que hacer para que vos te sientas más cómodo. ¿Porque yo me siento más cómodo? Bueno, en realidad yo me siento cómodo porque a algunos lados viajo solo en coletivo, digamos. ¿Pero lo de los amarillos, Gaby? Ah, con los puestos de los colores amarillos lo veo perfecto. ¿El color amarillo lo ves? Sí. O sea que es una disminución visual y esto está muy bueno saberlo porque yo no lo sabía de esto. Y esto es algo... Bueno, gente, vamos a seguir tratando este tema, lo vamos a seguir en algún otro momento porque me quedo con muchas conclusiones por charlar. Y pedimos apoyo para el deportista porque es esfuerzo personal, no tiene apoyo de la comunidad. Gracias Carlos, gracias Gabriel, José y como siempre Jorge Rivera por haber venido. Nos vamos a reencontrar mañana en vivo como todas las noches. Gracias por estar.